¡Recuérdame, tomar agua! ¡Eh! ¡Más dos! Oye, hay harta gente conectada Pero oye, ¿por qué no pasa el tren del Twitch Y esas cosas que nos hacía el tren del hype? ¿Vieron a Aranguis tocando ukelele? Sí, hablamos con J-Tool ¿Quién habló con J-Tool? Yo siempre fui raro Pero en los raros... Mira, hay una canción De Marta Sánchez Que en el mundo, en mi mundo En el mundo donde yo me muevo El mundo de las fake news y de las teorías Conspirativas de TikTok Mira, ellos lo que dicen Es que ahí, en el mundo de TikTok Donde ahí se va a acabar el mundo Va a venir un apocalipsis También están los reptilianos Y también está como Unas familias Muy importantes, probablemente vinculadas Con los grupos Como que son Illuminati y todo eso Y ellos gobiernan el mundo Sin que nosotros nos demos cuenta Y ellos saben para dónde quieren llevar esto Y es como los Medici Y todo eso Y claro, y en todo ese mundo Marta Sánchez Es una galla que sabe mucho Te leo la canción Ya, me gusta Te voy a leer la pura letra Por favor, concéntrate Porque todo es heavy La Marta Sánchez canta la raja Después, nena Miranda dice Marta Sánchez una vez mostró el poto En el festival de viña No me cabe duda Porque la Marta Sánchez sabe toda la verdad Esta canción de Marta se llama Dime la verdad Dice así Me pregunto mil veces ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién dirige mi mente Junto a la de los demás? ¿Qué poderes en las sombras juegan con mi voluntad? Una máquina de nombres Para podernos controlar Y todo esto con las tetas así Todo esto con las tetas así Me pregunto mil veces Ah, pero es esa ¿Quién gobierna mi vida? Ah, te lo sabí Igual te lo sabí Yo me hace muchas canciones Me encanta Y luego el coro dice Por favor, atención El coro, atentos Y que se la sabe, cante Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo ¿A quién? A los reptilianos Obviamente, ¿a quién va a ser? A los reptilianos Utilizan las palabras Solo para confundir Ya no sé si la esperanza Conseguirá sobrevivir Coro Dime la verdad Dime la verdad Y luego continúan con esto Y luego sigue ¿Qué poderes en las sombras Juegan con mi voluntad? Una máquina Los nombra Para podernos controlar O sea, alta Pero que Jim Carrey Que Jim Carrey Si ya Marta Sánchez En los años 90 El video de ese tema Era bueno Era un espía O algo así Dice Toda la verdad acá Toda la verdad Toda la verdad Temazo ponen Brutal Es brutal como ya Ella sabía Que estábamos en una Matrix Sabía Que nos están gobernando Sabía del grupo Grindelberg Sabía del Pizzagate Sabía De que Los Illuminati Tienen unos túneles Donde Donde Vehicleizan Y qué sé yo Va a ser el futuro El pasado Y sabían de la Agenda 2030 Y La Agenda 2030 Esa es la que más me carga Lo de la ONU Y la Agenda 2030 No, no, no Marta Sánchez Lo sabía desde el principio Desde siempre Dime la verdad Pechona Pechonalidad ibérica ¡Qué ordinaria! ¿Quién fue? ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue? Materialista Junior Mira, materialista ¿Viste? Te dije que los comunistas Eran iguales que los otros Todo así, po Materialista Junior Hablando de los pechos Hablando de los pechos Mira, típico de comunista Que ve a Marta Sánchez Y hace ¡Ay! Los pechos Los pechos Horrible Mi abuelito sí estaba como Sí, pero Porque era abuelito Porque era un abuelito Mi abuelito no Siempre ponía como a la Marta Decías Marta Sánchez Los pechos No decía esas cosas Porque era un abuelito Que según No podía pronunciar bien Pues no decía esas cosas Pero mira Me encanta Marta Sánchez Decía Oye, pero No me sabía esa historia conspirativa De Marta Sánchez Marta Sánchez Vio todo lo que Se tomó de la pastillita roja Y supo toda la verdad Y nos estaba cantando la verdad Igual como cuando Capturaron a Britney Britney Bueno, Britney Hay un documental de ese Y bueno, y finalmente Logra su libertad Harto malo el documental No vi el documental Pero logra su libertad ella, po No, porque la Britney Se ha pedido ayuda, po Bueno, fue un juicio, po Y sigue mal ¿Cómo el papá va a tener el poder sobre ella? Una persona adulta Yo sigo a la Britney Ay, mira Y Jorge Valdivia Publicó ahí en su ¿Qué nos trae ahora Jorge? A la Maite con su polera del 10 Y la canción Pero es que nos puede bajar Pero es la canción Es vivo por ella Y vive por ella Y dice Modo paparazzi El 10 tiene dueña Te amo Mira Igual Y vive por ella Y él no sabe que la vivo por ella Es por la música Porque no ha llegado a ese nivel De comprensión de lectura No, porque es el nivel 2 Ya, pero cuando Tú ya entiendes que hay una metáfora Y que no es la mujer que está cantando Yo había una canción de Wizard Que yo como que no cachaba tanto inglés Entonces yo juraba que era así Como una canción romántica Y era como del papá Del papá que la había abandonado Ah, claro Por ejemplo, hay una canción de Perales Ya Perdónen que me vaya tan para atrás Esa que dice ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Esa canción Pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Esa es como la Daniela de Alangui Cantando en ese tiempo Pero mucho más dignity en todo caso Porque igual lo está diciendo Pero igual Le dice Dile que es algo No, pero le dice Llévate el paraguas por si llueve Como cuídate Y muérete concha Y pregúntale Y no, y pregúntale ¿Por qué se ha llevado un trozo de mi vida? Se ha llevado un trozo de mi vida Es un ladrón Es un ladrón que se ha llevado todo Es un ladrón ¿Y quién era? Era la hija ¡No! Y la hija estaba enamorada Yo juraba que era una cuestión pechoña Así sentí No, era la hija No sabía que era la hija Yo siempre pensé que era como Que me quitaron la polo Porque uno siempre piensa Que te quitan la polola O el pololo Nosotros pensamos que está hablando De la mente arcín Obvio, pues sí Uno está como en esa Que llegó una rusa pituca Yuñoína y le quitó al pololo Pero no Era la hija Su Recordando a A Polanka Ahora no tenía idea de eso Oye, pero espérate Algo más que la gente Quiera conversar No No hay más Es que Hoy día quisimos hacer algo diferente Porque igual Fue importante Yo creo que Nunca había visto tanta gente Hablando como de estos hitos Como Ferranduleros Mira Yo creo que Eso es una falsa Idea que Que ustedes los medios Nos pueden a nosotros Sí, puede ser posible Porque Cada vez Cuando no hay noticias Cada vez que hablamos De que el Boris Salía a andar en bicicleta Y se subía a los cerros en bici ¿Qué es lo que estamos haciendo? No sé No sé ¿Qué estoy haciendo? Soy un pobre medio Soy un pobre periodista Que no sabe lo que hace Y le gusta cuando el presidente Anda en bicicleta Es que eso es política Y es deporte Es deporte política Lo hacemos por la vida sana Eso es farandulizar Cuando el presidente Anda en bicicleta Cuando el presidente Andaba con la polola Eso era farandulizar la política Cuando al presidente Le juntan las firmas Las influencers Y las comediantes Eso era farandulizar la política Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pamela Gil Es como que la culpan también Así como Pero como que generó La cosa en contra No, sí También es parte de la farándula La Pamela Gil Es un personaje farandulero Pero ella yo creo Que era la primer Persona que tuvo claro Cómo funcionaba Y cuando hablamos De las calugas de Vodanovich ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando De la farándula De si es bonito o feo El Vodanovich Pero en términos De farandulización ¿Y sabéis que lo que me molesta? Última cosa Que cuando el presidente Este fin de semana Salió con toda la guata afuera Y ahí dicen Es su vida privada No se metan en su vida privada Cuando son ellos mismos Los arbolitos Los que han mostrado Su vida privada Con la polola Que la Irina aquí Que la Irina allá Que andan en bicicleta Que el mismo muestra Todas sus cuestiones Entonces cuando Es para hacerles campaña A ellos Encuentran regios Que nos metamos En su vida privada Y cuando muestra La guata afuera Y que está como un cerdo Ahí bailando Y merece que tenga Con los futbolistas Ay no se metan Tiene derecho A su tiempo libre Entonces La política Y la farándula Han sido Siempre una sola Y creo que la farándula Es una de las pocas maneras En que la gente pobre Se ríe de las élites Y muestra Mira las élites Que nos tratan De imponer Una serie de mandatos éticos A nosotros Y ellos hacen Las peores cosas Igual que toda la gente O sea yo creo que Eso tiene que ver Como en el fondo O sea ustedes No son tan perfectos Nadie es tan perfecto También se equivocan Igual que uno Eso es lo que más Queremos saber Como un poco eso Y es como que uno Se regocija En el fondo Todos nos tiramos pedo Y es una cuestión Que todos necesitamos Confirmarlo Porque no estamos claros Yo le contaba a la Azul Que por ejemplo Hubo De este programa De la Divina Comida Hubo un intento De Divina Comida Donde había pura gente normal Gente que nadie conocía Y esa temporada Nadie se acuerda Porque a nadie le importaba Verla Porque nadie quiere ver Gente como uno Como que también está El tema del morbo De si el personaje X Es cochino Como tiene la cocina Como tiene el living Oye Como conocer ese mundo Entre comillas Privado Y verlo Y como humanizar Ese personaje Creo que ahí Como que hay algo Que Queremos humanizarlo Y no lo hacemos De hecho cuando muere Piñeda Muchas de las personas Pensaban que eso No era verdad Entre otras cosas Porque inconscientemente Piensan que la gente Así de millonaria No muere No es humana Bueno pero cuando murió Felipito Mi mamá Era como Está en una cueva Se lo imaginan como Rambo Se lo imaginan como Rambo Como no No es como nosotros Se murió Se cayó Esa yo diría Que esa es la Fechitización 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 De la Fechitización Fechitización O incluso la reificación De estos personajes públicos Que ya piensas Que no son humanos Que tienen una Algo Fantasioso Poderoso Sobre ellos Y el caso De Felipe Camilo Entonces los queremos Ver en el water Los queremos ver Trapeando el polvo Porque así Engañando su esposa Haciendo las cosas Que le pasan a todo el mundo Claro Porque así Los humanizamos de nuevo Y sobre todo Si no les tenemos buena a uno Como con más Alevosía Mira como Peleo con la polora O cualquier cosa Porque En el fondo Queremos sentir que somos Todos Todos personas Ahora Maya O sea yo eso No lo encuentro Terrible Y en términos Como el tema De la farandulización De la política Yo creo que el problema Es como la banalización De De la política Como que las cosas Son superficiales Porque no hay nada Banal En preguntarnos Si La fidelidad Es La fidelidad Infidelidad Es un valor Si la monogamia Es un valor Eso no es nada banal Es una conversación Sumamente política En un mundo Donde una pareja De dos personas No podemos pagar Un Un dividendo Necesitaríamos Casarnos entre cuatro Para poder recién Estar postulando Un crédito De subsidio Entonces Necesitamos Poner en duda La pareja monogámica Y todas esas cosas No me parece nada banal Esa discusión ¿Sabéis qué encuentro más banal? Cuando un diputado O parlamentario Me dice Hay que ponerle mano dura A los delincuentes Eso sí que lo encuentro banal Absurdo Sin ningún tipo de contenido La puerta giratoria Saquemos Merralleta Y en el fondo No está ahí Como Conversando Nada de fondo Donde Dicen como Más cárcel Oye Si tenéis la caga En las cárceles Oye O sea En el fondo Es como Penalizar todo Sí Porque falta más Mano dura Oye Si está tan repleta No tenís más cárceles Y además Toda la gente Perdón que lo diga Pero si como la gente Que vive en lugares Más acomodados No quiere una cárcel En su En su comuna ¿Cachai? Además Piden cárceles Pero que no estén en su comuna Para que no les baje La plusvalía Tampoco quieren que combatan El narcotráfico Porque así le suben La merca Bueno También por los narcosorrones Dicen que hay un equilibrio Y que Gracias a que hay barrios Como donde estamos acá Donde está lleno De narcotráfico O de microtráfico No sé qué nivel de tráfico Tengo yo aquí Pero que eso Hay que mantenerlo Porque si lo combaten Se arma una guerra Claro Entonces va a tener que ser Es un equilibrio Donde justo nosotros Los pobres Nos tocó Vivir con los narcos Aquí afuera Para que ellos En Ñuñoa Tengan la merca barata Pero si nosotros Rompiéramos ese equilibrio Que no es que los policías No sepan dónde venden O no quieran hacer la pega Es que Tienen que dejar Que siga ocurriendo así Porque ese es el equilibrio Que tenemos ¿Cachai? Pero si ellos rompen ese equilibrio Se arma la guerra ¿Y ahí qué va a pasar? No va a haber cocaína Para los pitucos ¿Y qué van a hacer los cuicos? No van a poder sobrevivir Entonces Para que ellos tengan La merca barata Nosotros tenemos que mantener Este equilibrio Espantoso Donde yo tengo Griterío y zombi A toda hora en mi casa No, pero aparte Bueno Más allá de eso Es como tampoco Tomar a la gente Que tiene una adicción Como un problema sanitario Sino que todo es punible Todo es penalizable ¿Cachai? Entonces la persona Que tiene una adicción Que es un problema sanitario Un problema de salud Lo metía a la cana Para que sea un soldado más Y en el fondo Lo único que así Es como agrandar Estos Ejércitos De gente ¿Cachai? Como a su En sus manos ¿Cachai? Como lo que así Es como que crezca Nomás el ejército Hay una experiencia Súper bacán Hay un libro Que se llama Un mundo sin droga Que en el fondo Habla como de toda la evolución Y el consumo de droga En el mundo Pero cuando se hacía Por ejemplo En Argentina Se vendía Cocaína Que era De la De la farmacéutica Merck Por eso se le llama Merck De ahí viene el nombre Bueno Y el señor Freud Muy asiguo también Viendo la cocaína Y cuando Bueno Y habla de toda la evolución Y en algún momento Habla de las experiencias Como internacionales De cómo se combate La heroína Y la única En Europa O como El único lugar Como que fue exitoso Entre comillas En la lucha contra la heroína Así como Esta Como super epidemia Pandemia gigante Donde todos caían Y nadie salía Y Y violencia Etcétera Fue Portugal Porque Portugal Lo tomó como un tema sanitario Es decir Agarraron a toda la gente Y dijeron Ya tú Tenís Una Una Enfermedad Una adicción Que la adicción Como a los Opiáceos O opioides Es fatal Porque tú generas Un dolor físico Tu cerebro Crea un dolor físico Para que puedas Consumir de nuevo Es como Bertrand Spotting Cuando la Está ahí Luchando Y la guagua Eso es Digamos Y lo que hacen Ellos Es agarrar a esa gente Ponerla en un programa Darles metadona ¿Cierto? Y de a poco Ir En el fondo Sacándolos De De la adicción Pero no lo hacen Poniendo más cárceles Y no lo hacen Digamos como Penalizando ¿Se entiende? Un problema sanitario Y es como el único país Entre comillas Exitoso en Europa Donde Donde Las otras experiencias No dicen lo mismo ¿Cachai? Pero bueno Y de hecho Uno de los países Más ricos Tampoco de Europa Pero al final Mira Con esta cosa Media como De decir La farándula No es un tema Interesante Porque es una estupidez No sé No creo que sea tan estúpido Pensar si las relaciones Amorosas Deberían ser Abiertamente Poliamorosas O no Creo que son temas Súper interesantes De hecho Miles de mujeres Mueren Debido a A estos Engaños Que son descubiertos Y los tipos Las matan Y las matan Porque la encuentran Con otros Entonces Esta cosa De la monogamia Es algo que Tienen muchas víctimas ¿Cachai? Víctimas reales Gente muerta Por la monogamia Porque se comprometen En esta monogamia Porque No estar en la monogamia Sería una inmoralidad No sé Algo impensable ¿Qué te pasa eso? Y después A la mujer La encuentran con el vecino La matan Y se lo merecía Porque Porque le engañó ¿Cachai? Yo O sea Aquí ya como Hablo nomás Porque pienso ahora Pero Como el tema De la funa Pública Nacional Como Sin decir A eso me refiero A eso me refiero Con el tema Del tipo ¿Cuántas personas Hemos sido infiel Alguna vez En nuestra vida? O sea Qué raro Que esté todo Chile Como Lo encuentro Una persona Horrible Pero Pero El punto A la funa La infidelidad Es algo frecuente ¿O no? O sea Y el punto Porque tú Por ejemplo Tú eres una persona Mucho más visible Yo no lo soy tanto Ni pretendo Pero Pero Es muy Violento Recibir Tantos mensajes De odio Me imagino Claro Yo los recibo a diario Y no recibo tanto Imagínate la exposición Que está teniendo Este personaje Que es Kaminsky Pero también Camila Andrade Que en el fondo Es como que rellenan Me imagino ella Porque además Son muy Visibles O sea Salen en televisión Abierta Que es como Muy Muy masivo Muy heavy O sea Yo me imagino Que si te vaya a meter A Chiloé O sea Por nombrar Un lugar ¿Quién eres? Saben Y te van a decir Y te estás juzgando Y te van a sentir El derecho De decirte Lo que quieran ¿Cachai? De decirte lo que quieran Sobre ti Yo encuentro súper Como Bueno Yo encuentro que Si es un error Y es un error Pero No sé Me pasa algo Con esta funa Como nacional De De casi llevar a esa persona Al suicidio ¿Entiendes? Como Como O sea Tenís que tener Un súper buen núcleo Y Porque además Como son personajes públicos Lo más probable Es que van a perder Las pegas ¿Cachai? No es como alguien Que sea Un Administrador de empresa No sé O No pues Ellos trabajan Con su imagen En este minuto Miles de Administradores de empresa Están engañando A sus carlas jaras Y van a seguir ahí Y Y yo no digo Que no sea Una deslealtad O cuánto abogado O cuánto político Igual encuentro Que es tan Hipócrita Por eso Por eso Y yo creo que La funa Tiene que ver Con el deseo De Porque a mí A mí me pasa Constantemente Pero a una escala Muy bajita De personas Que me odian Y necesitan Agredirme Necesitan decírmelo Porque yo Detesto a muchas personas Me parecen imbéciles Francos peligros Para la sociedad Muchas personas públicas Y jamás se me ocurriría Ir a escribirle A su Instagram Nunca No sigo sus cosas No leo su wea Y nunca le escribo nada Yo bloqueo Yo bloqueo Pero nunca me pasa Que me den gana De decir a esta persona Que muérete Mátate Normalmente me dicen Fome Porque lo que más Le dicen a un comediante Para agredir Es que fome Camiona Lesbiana Fea Fome Esas son como las cosas Que me dicen Todo el día Las personas Y me parece Me parece muy fuerte Como la gente Necesita Expresar su odio Y lo más común Que te dicen Es que si tú eres Una persona pública Cometela Tú tienes que Recibir La agresión O sea Tanto el amor Y la agresión De la gente Creo que No Yo creo que no necesitamos Recibir ni el amor Ni la agresión De la gente De hecho a mí me pone Bastante incómoda Cuando la gente Me declara claro Que estáis linda Que rica Que sexy Que no sé qué Gente que yo no conozco Me parece tan agresivo Como si fuera un hombre Que me dijera eso en la calle Como que no sé qué decir Es raro eso Como que en el fondo Yo entiendo que puede ser Como con una buena intención Pero Puede ser con la intención De piropear Claro Pero igual ¿Qué hago con un mensaje? Sí Y si son mil Sí Puta Tengo que responder mil O dejar en visto Mil personas Que me dicen Tanto cosas lindas Como feas Pero en general Yo llamo a la gente Que me manda odio Que la bloqueo Y digo Bueno Si me quieren odiar Que me odien Pero sus redes sociales Que no vengan a la mía A tirarme Porque mi red No es una No es un Como un bote de basura Para que ellos vengan A decirme Ni lo que yo tengo que Un club bonito Que cuidamos Y que la su cuida Con mucho cariño Es como una plantita Es una plantita Que acabamos de pintar Para que vengan a tirar basura Y sabéis que pasa Que también Vienen a decirte Lo mucho que te odian Lo muy fome que eres Que me parece absurdo Porque yo jamás Porque yo jamás Me ocurriría Ir a los comediantes Que no me gustan A decirle Fome Como que no No gasto ni medio segundo Nada ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo creo que algo Les molesta mucho Que una persona como yo Tenga el micrófono Y diga cosas Es algo que les ofende Les daña Les hiere ¿Por qué? Porque es político Que una persona como yo Diga cosas Sí, pero yo creo Que tiene que ver Les rompe El poder Lo pone en duda Pero tiene que ver Con algo Porque hay solo unos pocos Que tienen derecho A decir cosas Pero hay un peligro En que una lesbiana Camiona gorda Y pobre Esté hablando Y otros lo escuchan Yo no eres gorda Ay, la vieja El tiro No, eres linda Linda Bueno, que también Es muy estúpido Porque uno puede ser Gorda, linda Todas las cosas Que uno quiera hacer Pero No, es que me acordé Cuando alguien dice Y es muy linda Como que Y es muy linda Mi mamá Pero, perdón mamá Pero mi mamá Lo primero que me dijo Conocí a la su Qué bonita que es Qué linda piel En la primera No me dijo Es simpática No me dijo Oye, qué genial No, nada Me dijo Qué bonita que La única mujer Que le importa a esa señora Y como Cuánta señora También así Es que las lesbianas Yo creo que Tienen que ser feas Se imaginó Horribles Con un taladro Que igual es verdad Con un taladro Por siempre Pero el taladro Me vuelve más linda Y sexy Más sexy así No, pero A ver No me acuerdo Qué estaba diciendo Estabais hablando De cómo te atacaba la gente Y cómo iban Y estábamos como Comparando esto Y sienten el derecho Cuando tú haces una cosa Que es pública La gente siente el derecho A decirte cuánto te ama Y cuánto te odia Y a decirte Lo que debes decir O no Ah, eso es heavy Y tú deberías Hablar de esto Tú deberías Y tú Habláis puro de esto Y por qué no habláis de esto Otro valís callampa Por qué no habláis de esto ¿Cachai? Y ahí Normalmente tenemos Feministas y hombres Yo los junto en un club Donde hay feministas y hombres Diciéndome Lo que yo tengo que decir Los planer Los planer Los man's planer Los feminists planer Es que es fuerte porque Le pasó a la cónica peli Que empezó a decir Unas cuestiones Medias transfóbicas Que se armó todo un revuelo Y mucha gente le decía No digas eso Y otras le decían No deberías decir esto Entonces Ella cuando responde Dice ¿Por qué me dicen Lo que yo tengo que hablar Si yo quiero hablar de esto? ¿Por qué ustedes me vienen a decir? Y hay gente que opinaba Si ella es famosa Es famosa porque El público le dio la fama Entonces ahora El público le puede decir De qué hablar y qué no Porque el público La llevó al lugar Donde se encuentra Yo creo que ahí Hay un problema Porque Al menos yo Incluso Aún cuando nosotros Estamos incentivando Que nuestro público Se inscriba Para que nuestra comunidad Siga creciendo En revenue Y nos pongan una platita Para que esto Financieramente Sea sostenible A pesar de eso No quisiera sentir Que el público Es mi jefe Es mi Patreon No quiero sentir Que el público Me va a decir Lo que yo tengo que decir Porque me ponen plata Y entonces ahora Si quieren que yo hable De X cosas Yo como el monito Voy a tener que ponerme Pero si se suscriben 200 Pero si se llegan a suscribir Pero si se llegan a suscribir Y regalar 20 suscribciones No, mentira ¿Cachai? Entonces Pero es que corremos ese peligro Porque en otros programas Que reciben suscripciones Pasa eso Cuando el público Se pone a apelar A decir algo Por ejemplo Que están en contra De X cosas Ellos empiezan a decir Los que están comentando Que están en contra de eso Porque el público Lo está diciendo Y dicen lo que el público Le gusta Pero no piensan así Porque termina el programa Entramos y dice Mira Pero es que no puedo decir Si yo pienso Igual que tú Pero no puedo decir Porque ellos son los suscriptores Y hay que darle el gusto Entonces ellos son como Unos monitos ad hoc A los que le ponen la platita Yo, ¿sabes qué? Prefiero que me siga A una sola persona Dedicarme a otra cosa Mira Antes que empezara Y si dice Su, podía hablar De cualquier hueá Yo estaría feliz Ah, eso es lo que Y después dice Total, yo no pago No me suscribí Total, yo no me suscribí Adiós Está, eliminar Después Subo paso a eliminar Bonita cicatriz No importa Aquí somos puras malas personas Me encanta No sé por qué Es que nosotros sabemos Que nos hemos equivocado A diferencia de la mayoría Que está juzgando Al Kandinsky Al Kandinsky Digámosle Kandinsky Kandinsky Porque es como un edificio Que se está yendo al infierno Es que igual a mí me pasa Yo no sé si Pero me pasa eso Eso como con el Con la presión Más allá de que sea Una buena o mala persona Respecto a un humor Una moral ¿Cachai? Como Sea la cual sea Pero me pasa eso Que en el fondo Es muy similar A agarrar a alguien Y quemarlo en la plaza Totalmente Porque es muy similar Las redes sociales El poder que tiene Digamos Y me imagino Que ese odio De las redes sociales En la vida real Me imagino Que cuando Kandinsky Compra pan Le deben decir O a lo mejor Cara a cara No le dicen nada Como a mí Que normalmente No me suelen decir nada Frente a frente Pero a alguien tan expuesto Me pelan por mi espalda De más que a alguien Le debe gritar Sí, cuando pasáis Sí, cuando pasáis Sí, cuando ya va Ahí lejos Te gritan Y en el fondo Debe ser súper Bueno, está ahí expuesto Encuentro que Es aterrador No estoy defendiendo A Kandinsky Bajo ningún Parámetro Pero creo que Lo que pasa Respecto a la funa Como La gente siente Yo no sé Si hay mucha diferencia Cuando mandan a matar A alguien Cuando le dicen Literalmente en internet Mátate Bueno Grupos que han sido Víctimas de acoso Hay un caso De una niña Una joven gringa Que fue como juzgada En el fondo Pero era bullying Laboral ¿Cachai? El acoso laboral Que termina con Con esta chica Como en el fondo Se quita la vida Después de un acoso Digamos Que fue como Corroborado por la justicia Se quita la vida Después de No recuerdo No recuerdo cuál era Todo el proceso específico Pero fue por acoso laboral Y hoy día La ley Karim Es como que Se amplía Digamos El tema del acoso laboral Y hasta qué punto Tu jefe Te puede gritonear O no ¿Cachai? O como Pero esa es la experiencia Que yo conozco En términos de las redes sociales Porque encuentro Que es como Que es tanto poder En un click Y en un Y en comentarios Repetitivos Y además Sucesivos El otro día Una persona que me sigue Se metió en una peli así Y yo le decía Bueno, ni siquiera deben ser personas Que debe haber pasado Pero lo dejo ahí abierto Como cuando ya te ponen Como tu dirección ¿Cachai? O algo así como Eso lo encuentro Y de repente Las personas que supuestamente Son más progre Más de izquierda Hacen justamente cosas así Con poblaciones vulnerables Por ejemplo Con el cola Que piensa distinto A ti políticamente Lo exponen a ese nivel De violencia Sabiendo que hay gente nazi Que puede venir Entonces Yo lo encuentro Porque no creo que sean Por eso te decía Encuentro que ese mundo progre Igual está quemando en la hoguera A gente Que sí Puede llevarlo a un suicidio A una persona Por ejemplo Cuando funan a las feministas Hay feministas Que se han quitado la vida Porque la han funado Dentro del movimiento Y las llaman a suicidarse Porque son una mierda Porque no son buenas feministas Porque han hecho algo Incoherente con su feminismo Se han suicidado A personas Se han suicidado ¿Cachai? De estas funas Y yo he visto en Chile Funas así como De muchas personas Imagínate A muchas personas Del mundo trans Diciéndole a una Lesbiana Mátate, mátate, mátate Ciento, siento, siento Ciento, siento Imagínate lo que es eso Por una persona Que siempre ha estado Un poco vulnerable A tomar la decisión A tomar la decisión De suicidarse Porque no solamente ellos Sino que el mundo entero Es que además Te está mandando a suicidarte Y ahora tu propio Tu comunidad Ante comillas Que no tiene nada de común Porque comunes Entre todos nosotros No somos Nada tiene que ver La cola que está viviendo En la calle ahora mismo Que Víctor Hugo Lo ha estado Difundiendo mucho Sería bacán Hablar un día Con Víctor Hugo Es tan bacán Sí Y incluso con la París Con la gente Que él está Que me he cuestionado Mucho si ir A verles O O cómo hacer Para poder Para no Fructuar de su situación Tampoco Sí, pues igual Eso es Por eso me he cuestionado De la manera como Ir Porque yo conozco A París Y a Algunos como más cercanamente De los que están Como le encuentro razón Finalmente Ese fue el gran daño A la farándula Y ahora las funas públicas Las Swifties Son expertas En Doxing No sé si lo estoy diciendo bien Porque son muy Niñas con internet Ilimitado Después dice La gente comete un horror Con la funa Dice la monardilla Después Azabache dice En Argentina Una lesbiana Se suicidó en el año 2010 Por una funa Por la ex Mister Ignacio Esteban Con una amiga Siempre nos deseamos la muerte No, bueno Porque si es tu amigo Tú puedes desearle Todo La muerte La vida Todo Lo que la persona necesite Todo El 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 Con el Che de los Gays Está intenso Dice acá Yo eso Sí que le desconozco Y Mayores antecedentes Dicen El Doxing Doxing o Doxing No sé cómo se dice Pero Soy mayor No entiendo el concepto Suicidio Femicida Que jeba Yo siento que aprendo Caleta Ah, qué bacán Claro Porque yo Yo conozco a la gente Que estaba impulsando Esa Norma Esa ley Sobre el Suicidio Femicida Pero no sé si ya está promulgado O no Si está en proceso No sé cuánto se me molan Estas cosas Pero podría investigarlo Para la próxima Pero eso hace las redes sociales Exponer a las personas Al escarnio público Yo creo que estoy expuesta La cabra que se tiró de un edificio Hace como 10 años Dicen también Estoy muy expuesta Al odio de la gente Y quiero decirle A muchas personas Que no crean Que siempre son seres humanos Los que están al otro lado Ustedes les ven el perfil Y hay una señora Con una guagua en los brazos Muchas veces No es una persona de real Pueden ser bot ¿Cachai? Entonces también No se enfrasquen En discusiones Con gente que lanza odio Porque muchas veces Ni siquiera son personas También pueden ser simplemente Especialmente con el tema Como de los discursos Más allá como del Todo es político Voy a ir como a lo más político A lo político partidista Por así decirlo Como más Lo conocido Usualmente como político Pero lo político partidista O sea Está hiper comprobado Que hay cientos y miles de bots Donde uno paga Hay una especie de reportaje De 10, 20 minutos No me acuerdo cuánto duraba De El Rey de la Fake Que es un mexicano Yo tengo su teléfono Me lo conseguí para entrevistarlo En algún momento Todavía no lo puedo entrevistar Pero lo que hacía él Desde México Para la campaña de Trump Era Tenía un ejército de mexicanos Desde México Con chips falsos O sea Muchos chips Muchos chips Y lo que hacían era Agrandar historias fake ¿Cachai? Y retuitear 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 Y el loco hablaba A mí me contratan Y me pagan En un partido político Estoy en México Lo que hago es comprar Cientos y miles de chips Y vamos Y en el fondo Posicionamos un trending Y así ¿Cachai? En el fondo También A lo que voy yo Como en términos de la tranquilidad Claro No hay personas No hay personas atrás A veces Claro Pero Pero No sé cómo No es que Siendo una víctima Uno puede decir Ay no Si no son personas Porque también hay casos Donde sí son personas Sí Hay personas que pueden Querer matarte de verdad Y pueden ir a buscarte A un bar Y hacerte algo Hay un Hay una Un momento Donde a la fiscal Chong Que es una fiscal Cierto Que investiga casos Con Con Armentaris Y en algún Momento Le tocó Fiscalizar Bueno Ella es la que lleva También el caso De Yañez Cierto Está como Por omisión Haber dejado Los derechos Humanos Estoy aquí Tanteando Respecto A lo Específico Pero También tenía El caso De este Carabinero Que empuja A un chico En el Palma Pocho Finalmente Claro Finalmente Desde otra Perspectiva De la cámara No fue Como con intención Que se yo Y ese caso Termina Como con Con el Carabinero Libre Que aparte Era un pendejo Que tenía Seis meses Había estudiado Lo habían metido Y obviamente La institución Que huele muy El Paco Tenía seis meses Nomás De preparación Sí A lo que Lo llamaron En el estallido Los Pacos Marmico Como que seis meses Muy de Familia sin Vulnerable Que eso Era entrar a Carabinero Donde la misma Institución Los Pacos Dijeron No Lo dejaron Sin ningún Abogado Ni ayuda Legal Lo dejaron Solo Así funciona La institución La institución Te pone abogado Cuando eras Oficial Nomás A los Pacos Razo Los manda Matar Ya Y en ese Caso La fiscal Chong La amenazan De muerte No sé si te Acuerdas Y encuentran A unos tipos Rodeando su casa O llegando A su casa Y estaban Con una UCI Con una UCI Y un No me acuerdo Parece que fue El subsecretario interior De la época Que era Gali Se mandó una cuña Que es como No andaba con unos Artefactos Pero O sea Si la amenaza Hubiese sido A un lugar Digamos De política Distinta Jamás Lo hubieran llamado Artefactos Artefactos jamás Artefactos son unos Cuchillos y tenedores O sea Claro De hecho Utilizó esa palabra Si no me equivoco Ocupó la palabra Utensilio El punto es Desde ese punto Desde como Una amenaza De una amenaza De un bot De una amenaza En redes sociales Que se yo Eso puede ir creciendo A tal punto Que alguien puede De verdad Comprarse todo esto Y agarrar una arma Y volverse loco Es que yo sé Porque lo vivo En carne propia De que hay personas Profundamente fascistas Que me odian Solo por existir Porque odian A las lesbianas Odian a las camionas Odian a los pobres Odian todo lo que Todas las intersecciones Que habitan en mí Ellos están en contra Y estarían dispuestos A matarme Porque yo lo sé Porque yo Lo que pasa Es que con las camionas Distinto que con las mujeres Heterosexuales Que también reciben Muchas opresiones De otro tipo Pero yo Camino en la calle Y la gente me grita cosas Me persiguen Me han perseguido Con un palo Un taxista Yo vivo Lo vivo Cuando estoy en la vía pública Por eso Soy una persona Más bien tímida La gente Me tiene miedo Y en realidad Yo soy una persona Bastante más Insegura De salir a la calle Porque uno Lo que recibe en la calle Es agresiones Cuando eres una camionera De hecho Me pasa que la Pauloli Antes era una mujer Con una vida heterosexual Y tenía el pelo largo Y otra vida Entonces Cuando se cortó el pelo Se dio cuenta ¿Te culparon? No Cuando ella se cortó el pelo Empezó a darse cuenta De cómo la trataba la gente Qué heavy Que no La trataban de esa forma Cuando tenía el pelo largo ¿Cachai? Entonces la gente Que tiene una Una Expresión de género Más cis A veces cree que te entiende Pero ellos no lo viven No saben lo que andan en la calle Que te gritan cuestiones En Meg Por ejemplo Una vez iba caminando Con una polola Ni siquiera íbamos de la mano Y todas las personas Todas 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 Empezaron a gritarnos cosas Porque empezó uno Igual como la red social Empezó uno Empezaron tres Empezaron diez En un momento Toda la calle llena de comercio Empezaron a gritarnos cosas Como entre pícaras Picarescas De burla Y cosas como de que Éramos lesbianas Pero eran muchas personas Al mismo tiempo Entonces igual te da miedo Porque igual son muchas personas Entonces esas cosas Yo las puedo contar Alguien las puede creer o no Pero igual no lo ha vivido Entonces yo sé que la gente es facha Y sé que uno Una oleada de Twitter Podría despertar en ese facho real Que siempre he tenido ganas De pegarme Y el ímpetu de levantarse Y pegarme realmente ¿Cachai? Y eso es posible Porque en todos esos mensajes de audio Se sienten validados Subir a un contrato Exacto Y sienten que hoy son más Y tienen razón Mira, respecto a lo de Lo que hablábamos de Gali Y era la palabra utensilio Pues fue el 27 de noviembre Del año 2020 Hace cuatro años atrás Gali Que era subsecretario De interior Gali por detenidos Por amenaza a la fiscal Chong Los utensilios Que tenían No eran de gran importancia Una UCI Salvo una subametralladora UCI Ah, bueno Pero no tenían Tanto importancia Pero imagínate Ya, pero Da vuelta la situación Si esa persona A la que estaban merodeando Hubiera sido Piñera Piñera Y hubiese sido La SU Con unos utensilios O la Tamara ¿Cachai? Pero me revientan a babalazo Yo creo No sé O sea, no le dirían Salvo Una subametralladora UCI No, y de hecho Subsecretario de interior Un escándalo público mayor O sea Es increíble Cómo tienen esa doble No, y además Que onda su figura Por ejemplo Como ha estado En estos casos Así como Como en el fondo Persiguiendo Institucional O sea Persiguiendo Perdona A carabineros Y su Y los actos atroces Que algunos cometieron ¿Cachai? En el estallido Ven aquí La han O sea Yo he visto En las marchas De estos llamados patriotas Caras de la fiscal ¿Cachai? Entonces no Es como un objetivo De ellos Es como un objetivo Porque yo si le viera la cara No me acordaría Quién ella es O sea Yo no tengo su cara En mi En mi memoria Es bacán Ah, es como mi ídola Hasta ahora No sé Pero es como Pueden venir nuevas Claro Pueden venir nuevas O pueden caerse Como otras Pero en el fondo La gente se cae Se levanta Pero ¿Sabes qué es bueno Que los ídolos O sea Si tú admiras mucho a alguien Sepas que ese alguien Puede hacer cosas terribles Basta De tener que tener El ser humano Basta de esperar perfección En gente Que hace cosas bacanas O sea Yo en el fondo También hacen cosas horribles Admiro como Como Que puedas Que en el fondo Siga su camino Y su trabajo Por la justicia Pese A que un sub Pese que a su Un sub Secretario de Interior Diga No Pero si Eran utensilios Había una submetralladora Pero nada Pero nada Y ella ahí con su hijo Ay ya sí Subsecretaria del Interior Igual Jevi Jevi como le bajaron el perfil Y la exponen Y la exponen Poniéndole Bajándole el perfil A la agresión Que ella sufre La dejan vulnerable A que le vuelvan A hacer algo así Porque parece que hay Una institucionalidad En favor de los que le están Que no está haciendo mucho Sí No me parece Pero no Pero eso No basta Ya así que no fueron Al Kandinsky Pobre Kandinsky Pobre Así termina Este gran Mago Bacán Mago Así termina este capítulo Me encanta que le hayan pagado Mucha plata Así a la A la A la Carla A la Carla Sí Que le hayan pagado Mucha plata Me parece bien Porque basta de que Las personas Muestren toda su vida Privada y gratis Como aquí Como nosotros Porque nosotros Los 10 millones Que nos paga Inventémonos un tongo Vamos a inventar un tongo Oye pero es que eso se daba En la En la Sí Para la antigua Pero que necesitamos Sernos muy famosas Después inventamos un tongo O sea Y después cobramos Hablaban de los De los tongos Y después cobramos Por contar nuestra verdad Así como La verdad Chun 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 Na 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 Tamara y su opazo La verdadera verdad La verdad Del club Igual hay una verdad La verdad Del club de las 3 de la tarde Igual eso es una buena verdad ¿Por qué en realidad? No tienen que pagar En realidad Tienen que pagar Todos maqueteados En verdad Todos estos maqueteados Este chaleco Todos estos chalecos No es de alpaca Todos estos falsos Oye Yasu Muchas gracias por hoy Mira A ver si le pudimos Dar algo de contenido Oye Decirle a la gente Que voy a hacer Un show el sábado Voy a estar probando Chistes nuevos Así que estoy cagada ¿A dónde? En el Canto Bar Qué bonito Chiquillos Vayan al Canto Bar El Canto Bar Y espero verles ahí Lo peor Lo peor es que la Pauloli Me critica Porque la Pauloli Tiene la rigurosidad De la católica Teatro De la católica Entonces ella me dice Esto pésimo Esto otro No No Mal Cuando yo Siempre estoy esperando La opinión de Paula Porque no va a tener piedad Igual es bacán Sí Porque puedo confiar Yo prefiero alguien Que me Siempre me reta Y yo siempre Por eso comparto las cosas Porque sé que no va a tener Piedad para decirme Lo que piensa de verdad Una crítica constructiva Sí No Que yo pienso que Si no tienes crítica No mejora Oye Dicen Bonardilla Las te quiero mucho Besitos cabras Gracias chicas Saludos ¿Qué más quisiera yo? Que facturar mi pena Dicen Ay sí Eso Que nos paguen Por contar Sabes que yo creo que Esta la que abrió Como todo Ya la Shakira La Shakira Ya dijo ya Si las mujeres Ya no lloran Facturan Vamos a facturar Y la daba facturando Y facturó Y facturó bien Está bien Bien Sí Mi familia está bien Y todo eso Sí Porque en el fondo Y pensar que uno Lo van a correar Lo van a patear Y no le va a importar a nadie ¿Ah? No a nadie A nadie A nadie Ni quién Ni mi mamá Me va a llamar a nadie No va a querer ni saber Debe decir mejor Ay de nuevo Mi hermano Mi hermano El Seba es una Es la crítica Menos constructiva del mundo Mi hermano Seba Es como ya Tamara de nuevo Que lata Que lata Ya si ya sabía El que este hueón Era una mierda Siempre me dice De nuevo Ya que latera Latera Me dice Ya que latera Latera Tú le pagas Para que te escuche No pero me critica En vez de él No me escucha No porque te quiere Por eso Bueno así es la vida Bueno así es Saludos para mi hermano El Sebastián Que vive en Valparaíso Saludines Se les quiere mucho Chao gente Los queremos mucho Chau 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 Gracias.